Control de enfermedades dice que uno de cada 10 niños tiene asma y las cifras aumentan en los Estados Unidos. Si su hijo tiene asma, tal vez esté familiarizado con la tos, las sibilancias, el dolor en el pecho y la falta de aliento. Pero ahora el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología creó una guía que ayuda a los doctores a entender qué tratamientos pertenecen a diferentes grupos de edad y cómo los padres pueden establecer nuevas terapias si las anteriores no funcionan. Pero algunos doctores están viendo que los síntomas de asma en los niños pueden ser algo distinto. El reflujo es el gran enmascarador de nuestro tiempo y afecta a millones de niños. La doctora Jamie Kaufman dice que la comida rápida que se da a los niños en la noche puede hacer que el reflujo ácido parezca asma o alergias. Si su hijo siempre tiene síntomas respiratorios, ya sean síntomas de oído, nariz, tos, síntomas de respiración, síntomas de alergias, sinusitis, asma, y no mejoran, entonces piense en el reflujo respiratorio.